Donde dice tú, había que poner algo, no hemos puesto nada nosotros. Muy pero muy buenas noches señoras y señores, bienvenidos a un nuevo anti-estrés. Aquí estamos listos y preparados para compartir esta noche de jueves, jueves, víspera de feriado, hermoso momento de la semana de feriado XXL. Así que nada, tenemos las responsabilidades por allá, bien a lo lejos, y es el mejor. Me vas a acordar del año pasado, Leandro, ¿te acordás cuando se llamó los viernes? Sí, yo estaba pensando lo mismo, me hace recordar al viejo viernes anti-estrés. Exacto, arrancamos, le contamos a los chicos, ahora vamos a presentar a los invitados, pero le contamos que nosotros arrancamos los viernes, con los viernes anti-estrés el año pasado, este año nos mudamos para el jueves por una cuestión de horario y por una cuestión de internet. También el internet funciona mejor los jueves a la noche, así que nada, aquí estamos. Y de competencia. Y de competencia también, porque los viernes estaba lleno de stream, y bueno, ahora los jueves afloja un poco. Buenas noches, Lean, querido, estoy como siempre con mi amigo personal, el señor Leandro Papoto. Buenas noches, Lean, ¿cómo estás? Buenas noches, David, buenas noches a todos, contento acá, por suerte, seguí lucido de largo también. Bien, perfecto, ya está el amigo Fede en el chat, le mandamos un saludo, ahí está, ya escribiendo, ya se habrá ido también, viste, pues vamos, se va la mierda, chao, escucha de fondo. Es como los que iban a la facultad, daban la asistencia y se agajaban. Claro, sí, sí, tal cual. Lo importante era figurar, ahí está, está comentando, para que vean. La asistencia hay que ponerse a la mitad del programa, viste, si a la mitad del programa no comenta, se lo da como ausente. Ahora la mitad vamos a tirar una pregunta, ahí, viste, sobre algo para que él meta el bocadillo. Fede, ¿qué opinás de...? De tal cosa, a ver qué dice. Y como verán, aquí arriba, tenemos invitados, ellos están en la provincia, en la hermosa provincia de Mendoza, estamos hablando con Mercedes y Jorge, Mercedes Mancilla y Jorge Ponce, buenas noches, chicos, de Loma Lord Studio Game, aquí están para compartir con nosotros. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran esta noche de jueves, víspera de feriado? Me imagino que contentos. Sí, 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 muy contentos y nerviosos. No, no pasa nada. ¿Por nosotros nerviosos? ¿Por nosotros, David? No, no, no. No, no se pongan nerviosos, porque si nosotros estamos en cámara, no olvidate. No olvidate. No olvidate. Se puede equivocar, puede decir cualquier cosa, puede... No permitir. Aparte de nuestras transmisiones viene Ibai y después venimos nosotros en cantidad de espectadores, así que tranquilos. Sí, tranquilos. No pasa nada. Pero bueno, ¿qué suelen hacer un jueves a la noche o un viernes? Porque esto como víspera de feriado sería. ¿Qué suelen hacer una noche así? Che, mañana no laburamos, tenemos todo la noche para nosotros. ¿Qué suelen hacer un jueves a la noche? Sí, tratamos de relajarnos, tomar una cervecita, una cena tranqui, extensa, con una peli. Bien. Una serie. Una serie. Bien, espectacular, bien relajado el asunto. Ustedes me decían en qué ciudad de Mendoza se encuentran. En Carradilla, Luján de Cuyo. Mirá, en Luján de Cuyo. Hermoso, hermoso lugar. Mendoza en general, Mendoza en general es hermoso. Tuve la oportunidad de ir varias veces. Fue un bienvenido, ¿verdad? Sí, ¿no? Es una locura. Es una experiencia mal linda. Yo voy a ir, este año tengo que ir, así que... Bueno. Mirá. Tal vez, ¿sabiste? No tomamos algo, tiramos algo a la parte. No tomo alcohol, ¿viste? Yo voy a Mendoza todos los años y no tomo alcohol yo. Ajá. Todos los niños, todos ellos dicen, ¿no? ¿Cómo vas a Mendoza y no tomás vino? Claro. Es así, tú nos mates todo. Bueno, vos sabés que la última vez que fui a Mendoza, yo tampoco tomo alcohol y... Fui con unos... Fui a relatar, ¿te acuerdas, Papo? Que estaba relatando en ese tiempo. Y fui con unos colegas, unos compañeros ahí que íbamos a hacer la transmisión. Y ellos pasaron por una bodega, hicieron ahí degustación, todo. Chavo, el olor era riquísimo. Yo no tomé, porque no tomo. Pero ya el olor era exquisito, ¿viste? Decir, no puede estar tan rico esto, ¿viste? Ya tenía ganas de aprobar. Yo decía, ¿qué onda con esto? No, encima te ven la cara, David, y no es poder saber que no tomás. ¿Viste? No, no, no. 100% sano, aunque no lo crean. No se refleja eso en el físico, lamentablemente, pero bueno, soy 100% sano, ¿viste? Si tomara lo que sería. No, olvidate, Horacio Guaraní, un poroto. Olvidate. Por eso no tomo. Yo no tomo tampoco, porque imaginate la cantidad de boludeces que podría decir. No, no, olvidate, no paras más. En modo normal, imagínate en modo alcoholico. Con una gota la valla, no. Es como el Doc Brown, ¿viste? ¿Te acordás del Doc Brown? ¿Cuánto tomó? No, todavía no la tomó. Sacó en la mano toda la noche, decía. Cuando la tomó, cayó desmayado, ¿viste? Una cosa así. Pero bueno. Tuve una feliz. No, esa película, ¿viste? Es de las películas que enganchás en cabo y la tenés que dejar. No podés pasarla. Si la enganchaste, tiene que quedar. No, no, no. Tenés que quedarte a verla, sí. Es perfecto. Sí, sí, sí. Porque la hayas visto miles de veces. Una obligación casi moral. Porque vos, sobre todo... Esa iría la independencia. No, también. Viste que la independencia la pasas después y te quedás. La ves tú un millón de veces. Decís, qué mala es esta película, pero te quedás viéndola. Sí, no, ya. Hay películas que son obligatorias. Volver al futuro, Odia la Independencia, Jurassic Park, Matrix. Tiró las mías, ¿no? Después, esperando la carroza, ponédme. Yo pensé que hubiera pasado eso con alguna película actual. Y me pasó de amar una película de Titanic. Ah, mirá. Ah, que me encantó. Sí, es genial. Me gusta, me gusta. Muy buena, muy buena película. Pero viste que uno se enamora de ciertas películas. Como que te enloqueces y no te cansa. Bueno, yo, por ejemplo... Me pasa que hay películas que son de cable, ¿viste? Sí. No la dan tanto en cable. Claro. Las dan siempre, ¿viste? Sí, sí, sí. A ver, casi todos los canales de cable dan las nueve de Rápido y Furioso. Y cuando no están dando las de Rápido y Furioso, dan alguna otra. Ahí empezás alguna de esas, ¿viste? Pero yo me decía, Titani. Pasan Titani y te quedás viéndolas. Sí, te quedás. Y eso dura tres horas. Yo la veo hasta que antes que se congele, ¿viste? Ya, ya, ya. Nunca veo el final. Igual el barco se hunda el final, Leanne, te tengo que decir. Sí, sí, sí. No, eso me gusta, ¿viste? Que se hunda el barco, está buenísimo. Lo bueno que muera, ¿viste? No, y no. Ahí corto. La de los polis negros que se hacen rubias. ¿Dónde están las rubias también? Ah, ¿dónde están las rubias? Una película tan mala, pero tan buena al mismo tiempo. No pasa nada. Es increíble. Es todo un análisis esa película, ¿eh? Porque es tan mala, pero generó tanto culto a su alrededor, que hoy en día es un exitazo y sigue siendo un exitazo. A mí me cuesta verlo. A mí me cuesta verlo. No, a mí me encanta. A mí me encanta. Y a mí lo que me pasa es que como buen fan de Harry Potter no puedo pasar alguna de Harry. Y Warner te tira todos los días una de Harry. O sea, no descansa, ¿me entendés? Warner tira mucho. Te tira todos los días. Tira como tres horas acá, ¿viste? Sí, 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 sí. Y vos pasás y siempre vas a enganchar alguna, ¿viste? O sea, es imposible no pasarla. Y aparte que ahora tienen animales fantásticos, son como 12 películas ya, más o menos, ¿viste? O sea, siempre. Tienen toda la programación ya. Sí, 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 tal cual. ¿Ves cómo pasa con Rápido y Furioso? Bueno, también. Te dan la 1, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. Yo te hacéis como un continuado, tipo un Revit. Yo las dejo de fondo, ¿viste? Claro, vas haciendo otra cosa y no podés cambiarla porque te sentís mal si la cambiás, ¿viste? Entonces la dejás ahí. La dejás ahí. Si la cambiás, decís yo, no, qué mal, ¿cómo saqué esta película? Entonces la dejás. Pero bueno. Bien, chicos. A ver, le comentamos a la gente que después se va sumando, que nos ve después en nuestro canal de YouTube. Ellos son Mercedes y Jorge. Son desarrolladores. Están trabajando, están a punto de lanzar su juego, que lo vemos ahí de fondo. Igual ahora lo vamos a pasar mientras vamos charlando, vamos a pasar el trailer. El juego que se llama Spirit. Ellos son de Mendoza. ¿Hace cuántos chicos que vienen desarrollando el juego? ¿Hace cuántos que decidieron, che, vamos a desarrollar un videojuego? Vamos a hacer un juego entre nosotros dos. No sé si son ustedes dos o si habrá más gente en el grupo, pero ¿cuándo fue que nació esta idea? Y fue... Yo en realidad estaba viviendo en Tucumán. Me había ido a estudiar ahí en Tucumán y había abierto un negocio. Mirá. Le fue mal ese negocio. Le fue mal ese negocio y bueno. Bueno, un día estaba en Tucumán y agarré y me levanté y dije, quiero hacer videojuego. Así. Quiero hacer videojuego y me empecé a enrojar y empecé a buscar por internet. Pero de chiquito también fue. Bueno, también. Es que todos tenemos sueños de chiquito. De videojuego. Me puse a buscar cómo hacer un videojuego. Y así fue aprendiendo de cómo instalar Unity, buscar el motor gráfico, todo eso. Y me vine a Mendoza, la conocí a ella y... En el 2020. En el 2020, para la pandemia la conocí. En la pandemia. Ya, amores en pandemia, ¿viste? Amores en pandemia, sí. Lo que no me pasó a mí, le pasan a los demás. Bien. Este es el momento que no me gusta escuchar nada de lo que cuentan. Porque a ellos sí les va bien, ¿no? Y bueno, la conocí a ella. Ella, le volqué todo lo que yo estaba haciendo. En realidad también quería hacer una serie animada. Y bueno, se sumó, le encantó la idea, ¿sí? Y empezamos a pensar en que... Es que la conquistaste así, la conquistaste. Quiero hacer un videojuego. Mirá. Yo lo miraba desde que me está hablando. Porque yo no... Me está hablando. Sí, porque... No sé quién me está hablando, pero me gusta, ¿viste? Me gusta. Es simpático. Por lo menos, ¿viste? Ahí está muy el verdadero, ¿viste? Cuando te hablan de algo. Y no sé de qué miércoles te está hablando. No me importa, pero sin embargo, ¿viste? Te atras, ¿viste? Se queda igual, claro. Te atras, ¿viste? Te atras, ¿viste? Te atras, ¿viste? No. No. Bueno. Yo no he sido muy amante de los videojuegos. Él fue el que más me hizo meterme en este mundo, en realidad. Y no. Increíble. Me fascinó. Un viaje de ida. Emprendiendo juntos. Y ahí ya se le ocurrió el personaje de Spirit. Porque yo venía pensando, cuando ya tenés muchos años jugando videojuegos, es como que te cuesta un poco pensar qué personaje y todas esas cosas, ¿no? Porque ya lo has visto, has visto todo. Claro. Y veníamos cruzando la calle y me dice, me gustaría que el personaje sea un colibrí. Y yo me quedo mirando y me digo, nunca he visto un juego donde hay un colibrí de personajes. Pará, pará. Yo pensé que se habían basado en un juego que salió para Sega 32X, para el addon de Sega Genesis, que se llama Colibrí. No, 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 no. ¿No lo conocen? Es uno de los mejores juegos de la Sega 32X, que era la que tenía la Sega Genesis. Claro, sí. Es un colibrí también así, muy, muy, es de culto, muy de culto. Y ya, se les ocurrió así a ustedes, de la nada. Claro, así, de la nada. Y vos, antes de decir, che, tengo ganas de hacer un videojuego, ¿tenías idea de programación? ¿O te mandaste así, completamente de cero? Me mandé de cero. Mirá. Mirá qué bueno eso. Sí, incluso, fue un montón porque cuesta muchísimo programar, por lo menos más programar videojuegos. Entonces, cuando empecé, que yo con las primeras cosas, copiando videos de internet, ¿no? Buscando así, qué podía llegar a hacer o cómo se podía implementar el código. Y buscando videos por internet, agarré, bueno, fui volcando el código y empezaba a encontrarte muchas paredes, que son los cambios de escenarios, el menú pausa, que la pausa frene tanto las físicas, como la música, como todo. Entonces, decir, Dios, es un montón. Pero yo creo que está en no rendirse. Es como decir, esa pared la vas a saltar de un poco. Claro. Y está bueno el mensaje porque quizás hay un montón de gente que tiene ganas de, che, me mando, o me gustaría hacer esto, pero después dicen, no, debe ser re complicado, ¿para qué me voy a meter en esto? No, ya estoy grande, que lo haga algún pibe. Y decís, che, no, mirá, o sea, es difícil, sí, obviamente, tiene su esfuerzo, pero es posible, es completamente potable. O sea, te metés, ustedes están, el juego, le contamos a la gente que el juego, Spirit, está en Steam, pueden ya agregarlo a su lista de deseados, que eso es algo que, como decimos siempre, ayuda mucho a los desarrolladores. El agregar el juego a la lista de deseados es fundamental para que el día de lanzamiento el juego salga bien posicionado y mucha gente lo pueda ver. Y, obviamente, mientras más gente lo ve, más posibilidades hay de que más gente lo adquiera. Entonces, el solo hacer clic en la lista de deseados ayuda muchísimo. Y el juego ya está en Steam, lo pueden encontrar como Spirit, y sale en el mes de agosto, ¿no? El 2 de agosto, me habían dicho. Está poquito. Claro, sale el 2 de agosto, claro. Bien. Falta un poquito, estoy así como nervioso porque nosotros pusimos la fecha, lo hicimos más que nada porque queríamos, como volqué 100% de mi tiempo, igual del de ella, a esto, queríamos hacer un juego que dentro de todo pueda ayudar al estudio para que puedan seguir desarrollando los demás juegos. Claro. Empezamos con una idea antes nosotros de Spirit y la dejamos en el tintero para dar lugar a Spirit. Bien, bien. ¿Ya tiene el juego terminado o faltan algunos detalles? Faltan detalles nomás. Nada más. Detalles. Bien, bien. Detalles que en este mes y día ya se pulen y ya están. Y Mercedes, vos, ¿qué estudiabas? ¿Qué habías estudiado? ¿Habías estudiado algo? Dijiste que querías hacer algo de alguna serie, ¿o no? ¿Qué querías? Yo en un momento me interesó mucho lo que es el diálogo. O sea, en un momento quise incursionar en estudiar eso para hacer guiones y eso. No lo pude hacer, pero como hemos estado trabajando con esto es algo que creo que lo veo, me encantaría. Después estudié diseño de indumentaria y ahí me gustó más lo que es la gráfica. Claro, tú usas el diseño. Claro, tengo conocimientos de diseño gráfico y ahí eso nos ha servido para lo que no entendernos. Claro, ¿tu aporte en el videojuego tiene que ver más con eso, con el diseño, con la estética, con eso? Sí, ha sido parte de los dos. O sea, los dos hemos trabajado eso. No, sí. Vos tenés conocimientos en la arquitectura. Claro, yo estaba estudiando arquitectura, después de arquitectura, estuve también en diseño. No me cuesta terminar, hacer las carreras, no las podía terminar. Pero esto para mí no es trabajar, eso es lo loco. O podés estar todo el día sentado ahí en la máquina luchando, pero te devierta hacerlo, o sea, más allá que sea difícil. No, bueno, encontraste lo que te costaba, sin duda. Claro, claro. Porque, ¿qué te pasa? Vos mismo lo dijiste, ¿no? Te costaba terminar cosas que comenzaba, pero bueno, arrancaste con esto y te gusta esta supervención. Y decía, de esta forma estás estudiando, porque al ponerte a estudiar, Unity, todo el programa. Y sí, sí, hay que adquirir todo ese conocimiento. Estás estudiando. Igual cualquier señor mayor te va a decir, eso no es de laburo. Buscate un laburo, ¿verdad? Claro. ¿Viste? Cuando Papo le dijo a DJ Dero, buscate un empleo honesto, ¿te acordás? Una cosa así. Los tiempos van cambiando, pero bueno. Por suerte, todavía el tema del videojuego, todavía una parte de la sociedad no lo ve como... Sí, como algo serio. O siempre nos hablamos como algo serio. Siempre le decimos desde el lado del periodista, ¿viste? Si vos hacés periodismo de cine, sos súper cool. ¿Viste? De cine, de serie. Si hacés periodismo de videojuegos, sos un boludo que se usaba a los videojuegos. Es decir, ¿viste? ¿Viste que no? Sí, sí, tal cual. Para mí los videojuegos ayudan, para mí. Son entrenadores mentales. Claro. Pensar un montón de cosas, buscar salidas, soluciones. Pero yo no, 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 estudiar un montón. Sí. Yo también hice un cursito en doméstica, de color y, bueno, de GDD, de Unity. YouTube y un par de cursos de doméstica han sido nuestros mentores. Mirá, qué genial eso, ¿no? Uno a veces suele pensar, si me pongo a mirar el video en YouTube, no voy a aprender tanto, no me va a servir tanto. Y sí, si encontrás lo adecuado, lo correcto, digamos, va como trompada. Sí, hay grandes mentores en YouTube. Sí, hay muy buenas personas. No sé si puedo decir un YouTuber. Sí, sí, cómo no, no hay problema. Bueno, con Brakis. A nosotros le ganamos a todo igual. Sí, 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 tal cual. Bueno, hay un YouTuber Brakis que ya no está más, que, bueno, es una gran pérdida para los desarrolladores porque es un manual para todos. Claro, por YouTube se puede aprender a ser videojuegos. ¿Qué le pasó a este YouTuber que no estaba? Creo que se dedicó a otra cosa. Ah, yo ya me estaba persignando. ¿Qué pasó? Debe estar hablando de YouTube. Te iba a poner abajo en las letras, en memoria de... Ahora cuando lo subamos a YouTube le ponemos, en memoria de... ¿Qué le pasó? Se murió de COVID, ¿viste? No, 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 no. Hay un YouTuber, ese fue como el que casi inició todo. Después se sumaron YouTubers de España. Sí, y yo me animé con ese YouTuber a hacer un jueguito cortito. Claro, claro. Me metí en programación, o sea, no lo continué porque, bueno, él lo desarrolló mejor. Claro, están volcados a eso ahora, claro. Ajá, sí. Sí, sí. Espiria está desarrollado en Unity. El motor gráfico que usaron es Unity. Ahí lo les decía. Bien. Empezamos en junio del año pasado. Ah, bien, bien. Bastante. Le dieron con todo. Junio del año pasado. Un año después. Queríamos lanzar para Navidad. Queríamos, claro. O sea, queríamos que fuera desarrollo de seis meses. Pero ahí que no fueron... En realidad habíamos avanzado bastante bien hasta que se me ocurrió una idea que hizo que se demore mucho más todo. Suele pasar. Con todos los desarrolladores que hablamos, nunca te dicen, no, yo lo tenía pensado para tal fecha y algunos nos han dicho de años de demora, ¿no, papo? No, lo quería sacar en un año, lo saqué en tres, lo saqué en cinco. Y es duro, ¿no? Porque por lo general uno se pone esas metas y uno labura en pos de esa fecha. Y el no llegar, por más que no haya nadie presionándote, porque en el caso de ustedes son desarrolladores independientes y no trabajaron con Publisher, ¿no? Son solamente ustedes, con su alma, digamos. Son solo nosotros. Bien. Entonces no hay nadie que les va a decir, che, pero tenía que ser para tal fecha. Pero uno que se puso esa fecha, ¿quieres lograr? ¿Quieres alcanzar esa fecha? No, pero también querés que dejan algún banco también. No, y sí, obviamente, ¿no? Y también querés venderlo. Pero en realidad nosotros empezamos con otro proyecto antes que cometimos el error que cometen mucho de desarrollar cuando empiezan. Se volvió muy ambicioso. Se volvió un proyecto que dedicaba a más personas. Yo no sabía programar bien. Bien. Así que lo dejamos como en el Freezer. Está bastante avanzado. Tiene tres escenarios. Es un lindo juego. Se ve muy lindo. Pero agarramos a Spire y dijimos, bueno, puedo hacer quizá algo más sencillo, con lo poco que sea en programar, que podamos hacer un juego redondo. Digamos que sea sencillo. No tiene muchas cosas. No tiene power-up ni cosas extrañas. Es sencillo. Es una historia. Bien. Y al mismo tiempo, con este juego, si Dios quiera le vaya un poco bien, digamos, pueda llegar a mover la rueda que alimente el otro juego y podamos trabajar tranquilos con el otro juego. Claro. La verdad es que el juego que tienen, yo hoy estuve viendo un poco. Voy a poner el trailer mientras hablas, Papo. Es realmente muy hermoso lo que se ve. Muchas gracias. ¿En qué se basaron para crear esos escenarios, para darle esa atmósfera al juego? Es una atmósfera muy particular. Los tienen juegos indie que tienen más presupuestos, que tienen más... La verdad que, ¿en qué se basaron? ¿O qué fumaron? Como para... Claro. Para crear estos escenarios. Y fue... No sé si... En realidad estábamos con el otro juego, teníamos una idea similar, nada más que el otro juego, es mucho más texturizado. Es como... Va con la tableta digitalizadora y a pintar. Yo creo que nos dio un puntapié en los viñedos, los colores. Ah, mirá. Los colores del otoño. Ahí empezamos a jugar con el tema de los colores. Claro, fui armando los escenarios y viendo el Paranax, así, viendo cómo podía ser. Todo era a mano, ya habíamos dibujado. Y fue, no sé, fue como... Incluso todos los sprites que están en el juego son todos blancos. En realidad, yo le cambio los colores en Unity. Queríamos también eso, que sea lo más rápido, que podamos hacerlo rápido para que el estudio no muera, digamos. Porque... Claro. Digamos que estábamos apostando todo por esto, decimos, bueno, vamos a vivir de esto. Y para los otros juegos, supongo que con ya un juego en el mercado se va a sumar gente que diga, bueno, estos chicos van en serio. Porque hay muchos estudios que se mueren porque no terminan sus juegos. Claro, sí. Es su carta de presentación. Este juego es su carta de presentación de nosotros venimos acá a hacer videojuegos y esto es lo que tenemos para comenzar. Y la verdad que por ser un primer juego... A mí me hace acordar mucho que eso, lo comentaba con Martín, que Martín lo estuvo jugando para las reseñas que armamos. Y le decía que a mí me hacía acordar por momentos, o sea, por la atmósfera, no por la jugabilidad y el gameplay, sino por la atmósfera, por lo que transmite. El juego me hacía acordar mucho a Lory. ¿Viste, Lory, que transmite esa calidez, esa sensación? Y como que Sprite transmite eso. Después Martín me dijo, mirá que cuando lo jugás tenés que ir a los palos, eh. Me advirtió Martín. Me dice, no es que lo podés jugar tranquilo. ¿Tuvieron allí alguna musa inspiradora, algún juego que dijo, che, vamos a tomar algo de este, algo de este, que son los juegos que más nos gustan, o que nos gustaría ir para ese lado? ¿Tuvieron alguna inspiración de ese estilo? No, en realidad lo que pasó es que yo quería hacer lo más complejo el juego. Quería hacer que haga un montón de cosas, piruetas, que yo, que yo cuando la larguemos en el celular, haga uno con el dedo así la forma y Spiria le haga esa misma forma. Quería hacer como, puede ser también un poco en Sonic, más o menos pensé en Sonic. Mirá, en Sonic, están todos lados, Sonic. Puede ser en Sonic, nada más que, bueno, no había muchos juegos de pájaros volando, entonces... Claro. Eso, como que no sabía bien con él. El Flappy Beer, ¿te acordás? Que es una sensación que tenías que... Claro, claro. Nos pusimos a buscar, nos pusimos a buscar, digo, vamos a ver si nos va a ir a hacer bien, y pusimos colibrinos... Pasa que es un juego de 32X, que la 32X no tuvo una explosión. No, no vendió nada. Y encima el juego vendió menos. Claro. Yo tuve la 32X, no lo... No, ¿en serio? ¿La tuviste? ¿La tenés todavía o no? No, ya es muy asunto. No, qué lástima. Me arrepiento un montón de esa... Sí, sí, ahora está Fortuna. Yo tengo un amigo por acá que tiene una Super Nintendo, pero en excelentes condiciones y... No, miento, la Nintendo. Mirá, la NES. ¿La NES? No, no la tiene, la tiene ahí guardada. Ah, no. Es una religión, digo... Si la llegué a tirar, avísame, me voy hasta Mendoza, no pasa nada. Que está fruto, no lo veo. Tiene oro ahí. Papo y yo coleccionamos consolas. Papo tiene una colección inmensa, súper completa, con casi todas las... No, todas las consolas que salieron en Argentina y algunas que no salieron en Argentina. La mía es un poco más humilde, pero tengo un par de consolas retras, así que nos encanta tener consolas viejas. De hecho, te comento, Papo, esto se lo podría mandar por WhatsApp, pero para ahorrarme un mensaje que ustedes no lo van a escuchar, me regalaron una cantidad linda de CD Virgen sellados, de o sea, cine que nunca fueron abiertos, así que nada, estoy grabando juegos de Play 1 para probar con la Play que está ahí atrás, para probar con la Play que está ahí atrás, así que espectacular, espectacular. Pero la verdad, chicos, que, a ver, dijeron de cero, vamos a hacer un juego. Se metieron a buscar tutoriales en YouTube, le empezaron a meter mano a Unity, y ya hoy junio del 2022 están a un paso de lanzar su primer desarrollo en Steam. La verdad que fue todo tan rápido, vertiginoso. ¿Cómo lo ven ustedes ahora en retrospectiva? Dicen, che, mirá todo lo que hicimos en estos dos años, ponele, ponele dos años. Mirá todo lo que hicimos, ¿cómo analizan todo este proceso fugaz que atravesaron? Y... No sé, fue como, no sé, fue como, no puedo creer que ya estemos en la fecha, así como... ¡Qué lana! Paso tanto, empiezo a ver las cosas, estoy arreglando los detalles que capaz que había estado trabajando en el principio, ella está viendo la parte, arreglando los diálogos, y decir... De sí, o sea, se avanzó un montón. Además, incluso tengo amigos por acá que me dicen, che, pero si esto lo has empezado hace menos de un año, me dicen así. Y sí, ahora en junio, estamos cumpliendo un año ahora. Además, en esta fecha fue cuando empezamos con Spirit. Les hago una pregunta, ¿el juego va a salir también para celulares o solo en Steam? Pensamos en largarlo en el futuro para celulares. Nada más que todavía no me gusta nada, entonces, ¿cómo se hace eso? Bien. No, calculo, a ver, con Unity, por lo que sea, a ver, yo no soy desarrollador, ni estoy lejísimo de algo así, pero creo que Unity es bastante potable para celulares. Sí, sí, bastante adaptable. Claro, entonces en ese sentido no va a tener... Claro, pues sí, ya se puede exportar para celular, pero tengo que agregarle unos botones. Claro. Y al mismo tiempo tengo que bajarle mucho el peso del juego, porque pesa mucho para celulares. Para celulares, claro. Sí, quizás lo engorroso es el tema burocrático, como siempre, ¿no? El darte de alta en Google Play como desarrollador o en iOS. Entonces, esos son los temas más problemáticos siempre. Porque el juego tiene una mecánica, digamos, bastante divertida para lo que es el mundo mobile, ¿no? Para lo que es los jugadores mobile. Tiene una mecánica que pinta, digamos, que se puede llegar a adaptar bien también para ese tipo de juegos. O sea, que sería una buena oportunidad. Claro, también una de las puntas de partida de la idea fue el hacer un juego sencillo. Porque yo tengo... Mi viejo no juega videojuegos. Pero yo sé que no va a agarrar un viejo ni en pedo, pero si le digo, mira, papá, agarralo. Se mueve con este dedo. No es difícil, pero bueno, va a tener que esquivar cosas. Algo que es sencillo de entender al principio del juego. Tiene que esquivar y agarrar cosas. Entonces eso, queríamos hacer un juego que lo pueda jugar todo el mundo. Claro. Fue el tester. Si lo pudo jugar él, dijiste, vos lo puede jugar cualquiera. Ajá. Bien. Así es. Genial. ¿Y nunca se les ocurrió presentarse en alguna jam? ¿O presentaron el juego en alguna jam? Como para relacionarse... Las jam relacionan mucho a los desarrolladores y vinculan a mucha gente. No sé si pasaron por esa experiencia. No nos vamos a animar. No, no animamos. No, pero tienen que animarse, chicos. Tienen que animarse, tienen que animarse. Sí, es como que... Eso los va a ayudar un montón, ¿eh? Claro, sí, sí, eso me han dicho. Yo, en realidad, cuando llegué a Mendoza, estaba la Global Game Jam. Sí. Estaban haciendo unas charlas acá. Bueno, yo me mandé para escuchar a las personas y los que estaban hablando. Y, bueno, habían chicos re preparados, así, pues, había un montón de cosas y yo los miraba, así. Pero es como que no me animé en ese momento. Empezamos con los proyectos, todo, y no nos hemos dado la oportunidad. Calculo que si después ya lanzar Spirit y estemos más tranquilos, me gustaría participar en la jam. Ahora sí, antes no. Bien, le voy a dar dos consejos en este punto. A ver, porque uno charlando con desarrolladores va aprendiendo un montón. Y las jam son una enorme puerta, enorme puerta, no solamente para dar a conocer el juego, sino para conocer a otra gente que tiene ganas de participar activamente en algún desarrollo y no sabe cómo. Músicos, guionistas, no sé, gente que se dedica al pixel art, ponele. Y se mandan a la jam para buscar proyectos, justamente. Y en este momento se encuentra abierta la convocatoria de los EVA, que es, digamos, como lo más representativo de Argentina, porque lo organiza ADVA, que es la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Argentina. Es lo más representativo. Y tienen abierta la convocatoria, la estiraron un mes más, justamente. Así que estaría bueno. De hecho, ellos seleccionan juegos que después reciben el apoyo de lo que ellos llaman el MVP, que es mi primer videojuego publicado. Ellos le dan una mentoría a alguien que ya tiene un estudio, que ya publicó varios juegos durante seis meses. Le dan una mentoría a estos juegos seleccionados y los acompañas. Y le enseñan todo el proceso para aprovechar mejor el juego, para aprovecharlo mejor comercialmente. La verdad que está muy bueno. Yo, de hecho, estuve hablando con varios chicos. Por ejemplo, ¿te acordás, Lean, con Matías? El apellido es rarísimo, no me lo voy a acordar ahora, que desarrollaba el juego de terror, que fue uno de los primeros que entrevistamos en el 2020. Y él, en este momento, está recibiendo la mentoría de mi primer videojuego publicado de ADVA. Y me contaba que está contentísimo porque le están enseñando un montón. Y después también, otra jam que se está desarrollando, o que se va a desarrollar ahora, que está abierta a la convocatoria, es el BeatBag Festival de acá, de Argentina, que también toma juegos de toda Latinoamérica. Y la verdad que está bueno. Entiendo la postura de ustedes, que a veces uno le dice, no, pero la verdad que yo, rumile, con esto no me quiero presentar. Anímense, porque primero que el juego está muy bueno, y se lo ve impecable. Uno pone el trailer y el juego se lo ve impecable. Y justamente transmite eso, no es un juego ambicioso, pero que responde muy bien a lo que se propuso. Que a veces es mejor eso que tener grandes metas y no cumplirlas con el juego. Cyberpunk, te estoy mirando a vos. Pero está bueno eso, es decir, estas fueron mis metas, y esto es lo que el juego ofrece, y que lo ofrezca justamente bien. Terminado, redondito, impecable, así que en ese sentido no tengan problema. Porque la verdad es que la Jam les va a abrir muchas puertas, y está bueno que más gente y que otros desarrolladores conozcan el trabajo que ustedes vienen haciendo. Porque la verdad que es impresionante, Papo. Yo no sé qué opinás vos, Papo, al respecto, pero yo me parece que te tendrían que presentar tranquilamente en una Jam donde le pueden ir muy, muy, pero muy bien. No, tal cual, más cuando ya tienen un videojuego prácticamente terminado. Yo creo que sería una oportunidad bárbara para ellos, para mostrarse más, y también para, como vos decías, David, porque te enseñan un montón de cosas, como aprender a vender tu producto. Exacto. Y eso a veces es lo más complicado. Nos pasa que muchos son programadores, desarrolladores, programan muy bien, desarrollan, diseñan, esto y lo otro, pero al momento de venderse, y vender su marca, vender su juego, eso les cuesta un montón. Sí. No saben bien cómo hacerlo. Y acá la promoción, la publicidad, lo es todo. Porque es la única manera de que, ah, vos podés tener el mejor juego del mundo, pero si no lo sabes promocionar, publicar o hacerlo ver, es difícil entre tantos videojuegos que destaque. Entonces, yo creo que es una muy buena oportunidad. Más ahora en este momento, donde ya hace un año que están, aprendieron tanto, y encima están por lanzar un videojuego. La verdad que sería espectacular. Sí, no les esquívenla ya, denle con todos, porque le va a abrir muchas puertas. Lo mismo que los streaming, bueno, hablábamos, ¿no? Ellos están presentando el juego en el Next Fest, así que aquellos que están viendo, hasta el 20 de junio está el Next Fest en Steam, donde se pueden probar, hay miles y miles de demos, hay muchos demos argentinos, uno de esos es Spirit, lo pueden probar, lo pueden descargar, para tener una idea que se van a encontrar el 2 de agosto, cuando el juego ya esté disponible para todo el público. Y bueno, el Next Fest siempre le da la oportunidad a los desarrolladores de poder jugar en vivo, ¿no? Jugar el título, probarlo ahí en vivo, y nada, si lo pueden hacer, uno en inglés, una transmisión en inglés y dominan el idioma, y uno en español, es ideal, sería ideal. Porque vos, Mercedes, ¿hablás inglés? Sí, tengo conocimientos de inglés. Bien, bien, perfecto. Entonces, ni lo dudes. No, bueno, si no en español, no hay problema, lo importante es que la gente conozca y sepa qué se va a encontrar con Spirit, ¿no? Que justamente lo que la gente busca en este tipo de festivales, que organiza Steam sobre todo, es eso, che, a ver qué juegos voy a descubrir, y está bueno, por ejemplo, porque hay fanáticos del indie, como lo soy yo, que le encanta decir, che, a ver qué cosa sale, porque, si hay algo que tienen los indies es que se animan a hacer todo. Todo lo diferente que pueda existir en un videojuego sale de los indies, porque los grandes, los AAA, no pueden arriesgarse a perder tanta plata cuando invierten en un AAA y hacer algo distinto. Van a los seguros, ¿y qué venden? ¿El mundo abierto? Listo, vamos al mundo abierto. Entonces, el indie se anima a hacer cosas diferentes, a ofrecernos experiencias que no sería posible de otra manera. Entonces, hay mucha gente que les encanta justamente eso, buscan a ver ese juego distinto, y nada, los encuentran en este tipo de festivales. ¿Qué analizan para el futuro? El 2 de agosto sale Spiriat, ya terminan con este proyecto, cierran esta etapa, ¿ya tienen pensado qué se viene después de esto para la desarrolladora, para Loma Lord? Sí, sí, ya tenemos. Además, estamos ansiosos de... De retomar el que hemos dejado. El que dejamos. Ajá, bien. Ese proyecto que nació antes de Spiriat, retomar ese proyecto. ¿Y ese proyecto qué sería? ¿Un juego similar a este o nada que ver? ¿O tiene otro estilo completamente distinto? No, tiene otro estilo, totalmente diferente. Pero sigue siendo en 2D, así, de desplazamiento lateral, pero no sé, ya es como... Hay ya como un poco de laberintos, más escenarios. Bien. Historias, tres finales. Más lucha. Más lucha. Ah, bien, bien. Es una apuesta... Y totalmente diferente al Colibri, digamos. Sí, es un Colibri pacífico a... Bien. Sí. ¿Y cómo fue que desarrollaron la historia de Spiriat? ¿Cómo fue que le fueron dando forma? Bueno, despertamos, no va a saber quién es, no va a saber qué hace ahí, va a tener que buscar la luz, va a tener que escapar de las sombras. ¿Cómo fue que le fueron dando vida a la historia? Y realmente nos sentamos los dos a pensar en... Queremos que tenga un final que... Donde en el final se revele todo, digamos. Estoy diciendo mucho. No spoilees nada, hasta ahí está bien. Teníamos la idea del final, entonces ya con esa idea planteamos el inicio y ahí empezamos a armar todo... ¿Quién iba a ser Spiriat? ¿Cómo se va a relacionar con el ambiente, con los escenarios? ¿Qué mensaje queríamos que dé también? Como el primer videojuego queremos que sea así puro, digamos, totalmente puro. Que en el videojuego no haya cosas para comprar extras, que el juego que compras esté totalmente redondo. O sea, como los clásicos juegos de antes, así. O antes, cuando compras el cartucho y te venía todo. Te venía todo, de chau. Eso, que... Nada que ver a Electronics Art, digamos. Claro, claro. Mantener eso. Nada que ver con Electronics Art. Pobrecitos. Pobrecitas, tarjetitas. Claro, esas cosas no quiero eso. Es como que... Siento que la industria se está ensuciando. Se está ensuciando mucho la industria del videojuego y puede irse para peor. Incluso he escuchado unas notas de que ya se está... Hay muy poca inversión en juegos con historia. Ahora son todos juegos masivos. Claro. Y eso... Y que los juegos los largan incompletos y al final te terminan vendiendo otros paquetes. No quiero eso. Es como que estoy por el lado de volver a los orígenes de los videojuegos donde eran puros. Bien. Sí, igual que bueno. Por suerte, gracias a los cindys, que reciben una barbaridad, es como que se mantiene eso del videojuego puro. Sí. El contar historias, historias a lo mejor que diferentes, que no... Que a lo mejor no se busca en vender, sino en querer contar algo. Claro. Por mí se busca más en vender y después ver que se puede contar en base a lo que podemos vender. Sí, claro. Yo creo que el indie también creció tanto, tanto, tanto en la comunidad y hoy prácticamente tiene sus propios, sus propios, cómo se llama, presentaciones. Digamos, justamente por esto, por traír una demanda de jugadores como nosotros, que queremos el juego completo, que nos cuenten algo diferente, nos cuenten una historia. Claro. Entonces, yo creo que lo que vos decís, yo creo que en cierta forma se mantiene en gran parte gracias a los cindys, a los cindys, a los cindys como ustedes, claro. Sí, sí, tal cual. Coincido 100%. ¿Y son de jugar? ¿Son de tomarse su tiempo para jugar? Decir, bueno, me voy a echar unas partiditas, a X juego, tal juego, o... Porque, a ver, muchas veces pasó que hablamos con desarrolladores que no te juegan nunca porque no tienen tiempo, se enfrascan tanto en los proyectos que es muy difícil encontrar el tiempo para relajar y jugar. Hoy en día, hoy en día no, siempre los juegos llevaron su tiempo. ¿Ustedes cómo vienen manejando el tiempo, digamos, de ocio? Y desde que nos conocimos, él me obliga a jugar. Mirá, mirá la denuncia que tiró en vivo. No, 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 pero se lo agradezco. Ah, bien, bien. Sí, bueno, pero... En este caso, sirvió. Claro. Jugué a Uncharted y me enamoró y lo jugué como dos veces. Lo terminé y volví a jugarlo de vuelta. No, juego mucho más el cine. Uncharted. El Uncharted. Ah, juegazo. Sí, juegazo. Sí, juegazo. Claro, yo estoy obligando que juega el Half-Life 2. Lo tengo todo. ¿A cuál? Al Half-Life 2. Uh, sí. Juegazo. Que juega el 1, el 1. Claro, el 1 con el amigo Morgan Freeman ahí. Morgan Freeman. Ay, si no fue el nombre. Morgan Freeman. Ah, eh... ¿Cómo era? Gordon Freeman. Era... Gordon Freeman. Gordon Freeman. Se me metió Morgan Freeman ahí. No, juegazos espectaculares. Juegazos espectaculares. Morgan Freeman está en todos lados, ¿viste? Sí, no sería nada raro. cada 10 películas, 8, estaba Morgan Freeman, ¿viste? Sí, 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 tal cual. ¿Y a qué les gusta jugar más? ¿O qué plataforma tienen ahí donde están ustedes? Bueno, esos tipos de juegos clásicos y yo como no tengo tiempo y tengo a mi hermano que está viviendo en Inglaterra, es como que nos conectamos a esas jugares y jugamos al Warzone. Estamos en el Warzone. Mirá, bien. Sí, si son juegos ideales para jugar así en línea, olvídate. Esa es la prueba, ¿viste? Si funciona este... Al otro le mando, ¿viste? Desbloquea el personaje por tanto, ¿viste? Pero ni siquiera bancó el personaje en la cara. No lo bancó hasta el final del programa. No, no, no. Juego a Warzone y falta de que ir a juegos FIFA y compro cartas. Claro, pero a Messi me salieron tantos dólares, ¿viste? A Messi. No, pasa que mi hermano no juega juega a ese, no va, o sea, juega a ese juego. Igual ahora estamos tratando de ver si podemos conseguir el de las Tortugas Ninja para probarlo. Claro, yo lo estaba probando. Sí, sí, acá ya. Ahí se sumó. Hace 10 minutos jugando. Es espectacular. Es espectacular. Es buenísimo. Es como el de... Es muy parecido al de Super Nintendo. Claro. También al de Sea Genesis. Los colores son más parecidos al de Super Nintendo. Encima, pues, ya los personajes a la pantalla, como era en la serie del Número. Sí, ¿te acordás? Claro, me golpeaba la pantalla. Y tiene uno de los niveles que vas con el deslizador también. Sí, con el deslizador. Sí, 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 genial. Y están los malditos, ¿cómo los oriados? ¿Los robotitos chiquititos? Sí, 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 sí. Ay, volvieron. Volvieron para... En forma de fichas. Volvieron en forma de robotitos. Más incursos. Ahí está Martín en el chat. Dice, buenas noches a todos, perdón la demora. Dice, cenando acá con la familia. Les mandamos un fuerte abrazo a los chicos de Spirit. Martín fue quien estuvo jugando a Spirit, el mejor del éxito para que se viene un gustazo poder conocerlos en vivo. Así que nada, él fue quien compartió su experiencia con el juego y bueno, la dejó allí plasmada en la nota. Y la verdad que siempre está bueno encontrar este tipo de juegos de desarrollo nacional que nos ofrece que nos ofrece algo distinto, una experiencia completamente nada, no anormal, pero sí fuera de lo común de lo que estamos acostumbrados. ¿Qué les gustaría a ustedes, digamos, si tuvieran que hacer el juego ideal? Siempre tratamos de hacer esta pregunta con los desarrolladores. Si tuvieran el presupuesto infinito, un presupuesto que no tenga límites y el tiempo necesario para hacer el juego soñado, el juego de sus vidas. ¿Cómo les gustaría que fuera? No me digan Warzone porque me muero. Claro, ahora me dicen un online tipo Warzone, me muero. Warzone no le das bien. No era dinero. El problema era los juegos que hacía por poco, porque no lo hacíamos. Me gustaría hacer algo para realidad virtual en el futuro. Mirá. Con realidad virtual y que tenga una estética, no sé, hacer algo diferente, algo que... Yo siento que los juegos es mucho matar, 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 hablando de Warzone, matar, matar. Pero me gustan los Medal of Honor, el uno, creo, que había misiones donde vos ibas a ir caminando y tenías que infiltrarte. Se ha perdido como esa frescura del juego, donde estaba dele matar, matar, y un momento donde es fresco el juego, ¿me entendés? Donde haces meterte más en el personaje. Me gustaría, no sé, quizás por ese lado hacer un juego que empiece de una manera que este juego va por un lado y se vaya para otro y después vaya por otro lado y te van a vivir como momentos. Bien. Claro, que tenga tanto acción como sigilo, como puzzle. Como este el día de la autónoma, ¿viste? Claro. Que pasar de una forma a otra y de otra pasó un shooter y pasó hasta... Claro, así es como... Va cambiando. Claro, que vaya cambiando y que en un momento tengas que, no sé, pienso algo así, pero si tuviera tanta plata y todo que lo pensaría mucho, mucho para ver qué haría. Si tuviera tanta plata no haría un juego. Claro, yo estaba pensando lo mismo. Lo invierto en la bolsa de valor y listo, ¿qué tal me ha dado tanto problema? Y vos, Mercedes, ¿cómo te imaginarías un juego ideal? A mí me gustaría hacer esto. Y, bueno, yo me voy mucho más para lo cinematográfico. Mirá. Yo como jugué a Uncharted, esos descubrimientos que hace de esas culturas, de esas... Ah, Algo así me encantaría. Me encanta descubrir, me encanta cuando abres una puerta y te quedás así... Tenés que jugar los últimos Tomb Raider, los últimos tres Tomb Raider. Ah, sí, eso me ha dicho así. Tenés que jugarlos porque son espectaculares. O si querés meterte en culturas y descubrir mapas gigantescos, los Assassin's Creed son una locura. Por ahí son largos, tediosos, digamos... Son más abiertos. Claro, son un mundo abierto muy largos. A mí en el Assassin's Creed me gustó el 2. Yo le recomendé. Ah, el 2 fue el mejor. El 2 para mí fue el mejor. Sí, sí, sí. Esa trilogía del 2 que... Sí, toda la trilogía de Hecho Salvatore es... Es de lo mejor. Pero Tomb Raider, acordate, los Tomb Raider jugás los tres porque te van a encantar. Si te gustó el Charter te van a... Son de esa onda. Un poco más abiertos son, no son tan lineales, pero están muy buenos. Y es como vos decís, te meten culturas, te meten en rompecabezas, en hacer... ¿Y qué fue lo más... el reto más difícil que encontraron en esta... en esta odisea en la cual se embarcaron es decir, bueno, vamos a hacer un videojuego, empezaron programando, diseñando... ¿Y cuál fue el mayor reto que tuvieron a la hora de plasmar el juego? La programación en primer lugar. Sí, la programación en primer lugar. Sí, en la programación y... después, en unos momentos estuvimos un poco asustados porque no teníamos música en el juego. y empecé a preguntar a amigos, así que se copaba para ayudarnos con la música y apareció un amigo, Ezequiel Campanero, que él es guitarrista. Y me dice, mirá, voy viendo el juego y voy sacando unas bases en guitarra. Así que él grabó unas bases en guitarra, que son las bases que siempre suenan al principio, y estaba buscando a ver si alguien se copaba con un tecladista para que haga los acompañamientos y, bueno, no conseguía nadie. Entonces, compramos un tecladito, el más barato que viene, y me puse a hacer el acompañamiento buscando también en YouTube, todo. Bien, bien. Olvídate. Es de lo que se le rompe algo en la casa y te dice, para que busco en YouTube cómo arreglarlo. Sí, el toque, sí, se percibe. Bien. Todo lo hace. Sí, bueno, no le corten en YouTube, eh. No, no, porque no sabe qué hacer. Déjenme saludar a los amigos de otro canal de Jueguitos que están aquí con, se pasaron con un rayo hermoso, gracias chicos por estar, mi canal favorito, la gente de otro canal de Jueguitos, de ahí está el amigo Leva, el amigo Martín, así que gracias por pasar, estamos charlando con Mercedes, con Jorge, desarrolladores de Spirit, juego que va a estar disponible a partir del 2 de agosto en Steam, así que ya lo pueden agregar a su lista de deseado, ya lo pueden encontrar en la plataforma de Valve, así que nada, atentos a este juegazo argentino, autogestión a full, pone Martín, si la verdad que todo lo que cuenta Jorge es impresionante, ¿no? O sea, bueno, el juego necesitaba música, listo, me puse a aprender música, el juego necesitaba esto, listo, me puse a aprender eso, pero está genial eso, la verdad que la verdad que incluso con las animaciones, con todo, así, tenemos que dar la economía de este país, le tenemos que dar la economía de este país, vamos a buscar, ¿viste? y nos baja la inflación, YouTube, ¿cómo bajar la inflación? En YouTube, en YouTube, a ver, no sé qué, listo, nos baja la inflación, la solución tenemos, de última, que lo busque y le mande el link a Guzmán, de última, qué sé yo, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, buscar por Instagram a Guzmán, que Guzmán, acá te encontré en YouTube, ¿cómo bajar la inflación? ¿Cómo bajarle al fondo? ¿Cómo bajarle al fondo? ¿Cómo bajarle al fondo? No, pero es que sí, YouTube es una biblioteca gigante, gigante, es de todo, sí, 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 realmente sí, y, ¿qué les, qué esperan ustedes a partir del 2 de agosto, o qué les gustaría que suceda con el juego? ¿Cuáles son las expectativas que tienen al respecto? Con ser su primer desarrollo, su carta de presentación, darse conocer como empresa desarrolladora de videojuegos de Argentina. Sí, y nos gustaría atraer a personas que integren Loma Lords. Claro, eso sería... Y que la gente disfrute el juego, eso más que nada, pero que le guste el juego. Bien. Eso. Bien. Y bueno, que se sube. Que le guste el juego, estoy casi seguro que va a ser así, ¿no? Que el que decía adquirir el juego, che, vamos a comprarlo, es porque lo que vio le gustó, y seguramente lo que encuentre, cuando empiece la aventura en Spirit, le va a gustar. Está muy bueno lo que marcaba Mercedes, ¿no? Darnos a conocer para que más gente se quiera sumar a los futuros proyectos de Loma Lord. La verdad que está muy bueno esa... Tomar este juego como esa carta de presentación. Decir, che, mire, nosotros pudimos hacer esto, y con más gente, con más equipo, seguramente vamos a poder hacer más. Eso la verdad que es interesante. ¿Qué les gustaría sumar al equipo? Si ustedes tuvieran que decir, la verdad que nos gustaría sumar, no sé, un ilustrador, un sonidista, un, no sé, ¿qué les gustaría sumar al equipo para que aporte desde su lugar? Alguien como nosotros, o sea, alguien que, por ejemplo, claro, más allá de que sea programador, pero que se anima a todo, digamos, mirá, qué sé yo, te anima a dibujar esto y se anima. O sea, que sea como nosotros, que nos dividimos en varias partes. Claro, multifacético, como quien dice. Multifacético, ¿no? Sí, autospecciones. Esas ganas, que tengas como esa visión y ser súper positivo, que te sea súper positivo también. Bien, 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 la verdad que eso está muy bueno. Eso yo creo que la jam a ustedes les va a venir muy bien. Sí, yo estaba pensando lo mismo. Ténganlo muy en cuenta. Sí, 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 porque la jam los va a ayudar muchísimo. De hecho, nosotros aquí hemos charlado con, no me acuerdo si fueron los de Rubos Pacha, que estábamos hablando hoy, fuera de, antes de comenzar el vivo, estábamos hablando de Rubos Pacha. No me acuerdo si fueron ellos o quién que nos contaron, te acordás que fue a la jam a buscar, a ver qué proyecto se podía enganchar, y se terminaron enganchando y creando un recontrajuego, un proyecto enorme y hermoso, y la jam tiene muchos de eso, hay gente que no solamente te sirve para mostrar el juego, a los que solemos visitar las jams, o meternos para conocer los posibles desarrollos que se realicen, sino que también hay gente que dice, che, yo sé hacer música, y tengo ganas de meterme en algún proyecto, ¿dónde me puedo enganchar? Y andan buscando allí en la jam donde meterse, yo creo que es una oportunidad que ustedes no tienen que descartar, se tienen que animar, porque les va a abrir una cantidad de puertas increíble realmente, y me parece que ustedes, el tipo de desarrolladora que son, y el tipo de juegos que están compartiendo, va justo con todo lo que es la jam, y todos los juegos que se suelen perfilar, para ese tipo de presentaciones, así que no dejen de descartarlo, por favor, ténganlo en cuenta, les voy a mandar mensaje dentro de una semana, diciendo, ¿y se metieron en alguna jam? ¿Yam te paga, boludo? ¿Que nos paga jam? No, no, porque el objetivo que decimos, nos tendría que garpar algo, alguien nos tendría que garpar algo en algún momento, alguien nos tendría que garpar algo, porque se da la sensación como que nos garpan, pero no nos garpan nada, Nadie, jamás. No, no, es de copado que lo hacemos. Sí, de buena onda, nada. Claro, una gran contribución, y eso les va a aportar. Eso va a volver, ya, imagínate si nos pagaban, lo que se dice. Viste, ¿y? Y vamos todos, chan, 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 por todas las... Y más, siempre nos hablamos, estamos hablando, decíamos que estaba muy bueno su canal, que esto es lo otro, y bueno, en el futuro, que se yo, cuando crezcamos todos, nos vamos a encontrar de vuelta, digamos, charlar sobre este encuentro que tuvimos en este momento. Si a ustedes va bien, no nos van a dar ni bola. No, probable que no. Si ustedes... Es más... Nos vamos a poder que nos acorremos nosotros. Claro, en unos años, por ahí nos llegó un mensaje a un abogado, mira, represento a Loma Lort, quiero que borren la entrevista que le hicieron en el 2021. Porque le hicieron quedar muy mal a mi cliente. Mi cliente ahora solo hace juegos multijugador. Trabaja claro. Trabaja para acá los Dutti, aportando todas las mejores ideas en Warzone. Pero no importa, nosotros vamos a estar acá. La verdad que es genial encontrarse con gente que se autogestiona, que le mete garra full. Me gusta mucho de lo que veo de Spirit cómo trabajaron los colores, cómo trabajaron esa intensidad. Los fondos son increíbles. Hay un fondo que es medio verde, ese que está justo atrás en este momento que tiene unos pajaritos de fondo, que es una locura. Vos lo ves en detalle. Quizás uno a veces jugando no tiene la oportunidad de detenerse en los detalles porque la misma oráginis del juego te hace seguir, seguir, seguir y tomás los fondos como uno más. Pero cuando vos armás una nota, prestás atención al trailer y lo empezás a analizar y demás, ves que los detalles son una maravilla. El tratamiento de colores y de fondos que eligieron son un espectáculo. A ver, y no es sencillo crear algo así. Para hacer un primer videojuego y haberse metido de cero en este mundo, es un montón lo que hicieron. Muchas gracias. Ese me gusta a mí. Ah, ese dice que contrasta muy bien. Es como que cara, es como que cara, parece acuarela. ¿Viste? En el fondo parece como si fuera que está pintado en acuarela. Cada nivel tiene como un color específico, ¿no? El verde, azul, el rojo, el elefante ese, violeta, es hermoso. ¿De dónde los hagan? Los fondos los armaron entre los dos a los fondos, al diseño de los personajes? Sí, sí, sí. Mirá. Sigamos dando los colores, viendo así como se iba, no queremos que se pierda el colibrí. Entonces fuimos viendo los fondos, incluso las cosas que te van a chocar. Por eso el colibrí lo mantuvieron todo en un color para que no se confunda con el fondo, ¿no? Ah, está genial. Está genial. Que sea bien. Bien, entonces, a ver, para la gente que se suma y que lo va a ver después en YouTube, repetimos nuevamente, el juego se llama Spirit, está disponible su página en Steam en este momento para que puedan agregarlo a su lista de deseados, algo que ayuda mucho, ¿sí? Es fundamental, lo explicamos siempre esto porque depende de la cantidad que hayan sumado en lista de deseados es la importancia o la ubicación que le va a dar Steam en el día del lanzamiento, ¿sí? Y para juegos indies es fundamental tener un buen hueco ese día de lanzamiento porque después, bueno, depende cómo le vaya ese primer día es cómo lo van a seguir mostrando los días posteriores. Entonces, es importante que lo compres el primer día, lo compres 20 días después o quizás decir, la verdad no lo voy a comprar, pero por lo menos sumarlo a la lista de deseados es algo que va a ayudar mucho a que otras personas que no conocen el juego lo puedan conocer y bueno, ya lo pueden hacer en Steam a través de la página que es Spirit y el 2 de agosto ya va a estar disponible el juego para todos los que lo quieran adquirir, para todos los que lo quieran sumar a su biblioteca, ya lo van a poder hacer a partir del 2 de julio. ¿Se comprometen en hacer algún vivo chicos jugando antes de que termine el Next Fest? ¿Se animan? Puede ser, puede ser. Ahora que me han visto así es como que me han motivado un poco más, puede ser, me han motivado. Hay que venderlo, hay que venderlo, hay que venderlo. Sí, sí, tal cual, es fundamental. De hecho, una de las grandes características que tiene el Next Fest es justamente eso, el poder, los desarrolladores jugarlo en vivo y los usuarios le van transmitiendo todas sus sensaciones, sugerencias inclusive, porque por ahí, qué sé yo, hay juegos que se van a lanzar de acá un año, te lanzan el demo hoy y se lanzan de acá un año y le dicen, che, estaría bueno tal cosa y siempre se tienen en cuenta esas ideas para darle lo que justamente lo que el usuario necesita. Pero la verdad que los felicito por el trabajo realizado, el 2 de agosto vamos a estar pendiente obviamente del lanzamiento de Spirit, vamos a compartir una nota al respecto para que mucha gente se entere de este trabajo. La verdad que el laburo que hicieron en este primer proyecto es para felicitarlos realmente y esperamos, bueno, que obviamente que le vaya de la mejor manera posible para que puedan seguir desarrollando juegos y para que siga creyendo creciendo la industria del videojuego nacional. Así es. Ustedes en este proyecto, en este caso, estuvieron, ustedes dos solos, ¿no? No hubo, bueno, hoy nombraste a un chico que te ayudó con la música, pero no hubo otra persona integrante? No, nadie va, nosotros no vamos. Bien. Bueno, los créditos van a ser cortos con nosotros. Claro, tal cual. Primero van a agradecer a la gente que falleció en memoria de él y ellos dos. Y ellos dos. Y agradecemos a Skagamer podrían poner. Claro. Para estirar un poco más. Como para que los créditos vayan corriendo un poco más, ¿viste? Hay una lista larga de agradecimiento. Sí, me imagino. ¿Cómo fue el tema con la familia en este proyecto? Ustedes se metieron ahí a laburar a full. ¿La familia cómo bancó ahí? ¿Estuvo motivándolos, alentándolos? ¿Cómo fue? Sí, la madre de ella, sí, la madre de ella está muy contenta. Como que siempre la... O sea, lo ha seguido Spiria, digamos, en su desarrollo. Pero más que nada amigos. Amigos muchos que no han estado ayudando un montón. Incluso mi hermano, gente que cuando empezamos diciendo vamos a hacer videojuegos nos dijeron de uno y lo van a lograr. O sea, esa gente súper positiva. Qué golazo. Esa es la gente que hay que rodearse. Sí, es la gente positiva. Siempre. Es la única manera que las cosas empujan, sucedan y vayan para adelante. Es así. Eso sí. Siempre hay gente que te tira abajo todo. Ah, sí, obvio. No, bueno, no, me vendo, no, no, no. Claro, sí, eso, bueno, hay mucho agradecimiento de esa parte. Bien, perfecto. Chicos, le agradecemos enormemente por regalarnos una hora de sus vidas en este jueves preparándose para el feriado. Me imagino que en esta etapa final del proyecto, ya mes y piquito de la publicación, están ahí ultimando detalles. Es más estresante, menos estresante esta etapa, porque a veces hablamos con desarrolladores que le digo ¿podemos charlar? No, la verdad que estoy a full porque lo tengo que lanzar para tal fecha, me estoy volviendo loco, charlamos después. ¿Cómo es esta última etapa del juego? Es más estresante. Mirá. Es más estresante, es como que te empezás a pensar, bueno, ¿qué hay que arreglar? ¿Qué cosita? Y empezás a ver más en detalle porque cuando lo vas haciendo rápido es como que, bueno, vas rápido, pero ahora es como decir, bueno, ya estamos cerca de la fecha, ahora es ahora. Así que es como que empezás a buscar cada cosita y que el volumen este está muy bajo y así. Y usando cada tiempito que tengamos para hacer publicaciones, a más no poder, Twitter nos está ayudando con dos cosas especiales, nuestros amigos nos ayudan a compartir también y eso es también estresante. Genial, las redes sociales son fundamentales, como hablábamos hoy, ¿no? El juego no es solamente el juego, sino después. crear una comunidad o crear una comunidad aunque sea pequeña es fundamental. Sí, sí, tal cual. Porque lo que se va a empujar al próximo juego que ustedes vayan a hacer, esta pequeña comunidad va a ayudar a publicitarlo, a mostrarlo y eso es importante. Es un poco desgastante, pero... Y sí, porque ellos están enfocados en el desarrollo y enfocarse también en el marketing como que es mucho, ¿viste? Es mucho para... que es otro mundo. Sí, totalmente. Y a vosotros nos hablan personas de otras partes del mundo y nos quedamos sorprendidos y eso nos agrega más estrés, como que queremos que el juego llegue a satisfacer sus expectativas. Claro. Porque vos pensás, si está mal nos van a putear en cualquier idioma ya esto. Es chino, es chino, esto se está saliendo de control. Pero bueno, eso es un buen indicio, ¿no? La verdad que es un excelente indicio. Sí. Genial. Y es lindo, sobre todo eso es lindo escuchar así que hay alguien que le gustó en otra parte del mundo y es lindo. Y sí, sí, es completamente motivador. Así que chicos, les agradecemos enormemente, esperamos con ansias ese 2 de agosto para disfrutar de Spiriat. Obviamente vamos a estar compartiendo en Extragamer toda la nota, lo encuentran en extragamer.com.ar van a encontrar toda la info sobre el desarrollo nacional, también sobre los juegos, las novedades de todos los juegos, grandes, chicos, desarrolladoras gigantes o más pequeñas y mucho desarrollo nacional y en las redes sociales como Extragamers ARG. La semana que viene Atentis porque se viene una semanita cargada, tenemos 3 desarrollos nacionales en 3 días seguidos, 21, 22 y 23 de junio hay lanzamientos de desarrollo nacional, así que vamos a estar compartiendo toda la info, por supuesto, lo vamos a estar informando absolutamente de todo, así que se viene bastante cargadita la próxima semana. Dice, el mejor de los éxitos y estaremos compartiendo y apoyando a Spiriat, dice Martín, gracias Martín, se viene el análisis de las Tortugas Ninja también, ya empecé a escribirlo, Martín también, va a ser el primer análisis que vamos a hacer los 4 en simultáneo, los 4 integrantes de Extragamer en simultáneo, vamos a estar analizando las Tortugas Ninja, una idea que me pareció súper copada, así que vamos a estar también compartiendo el análisis de Slit, un juego indie también que la viene rompiendo bastante, que lo hizo Martín, así que lo vamos a estar también compartiendo la próxima semana y las Extra Aventuras también que tenemos por ahí, Papo, ya está terminada, hablando de la Playstation 1, la mítica Playstation 1, quedé re manija, le cuento a los chicos, a Mercedes y a Jorge, nosotros hacemos las Extra Aventuras, es un programa de una hora, donde charlamos sobre la historia de alguna vieja consola, de alguna consola retro y jugamos al final del... Y cómo se vivió acá en Argentina, Valentina. Exacto, el primer capítulo fue sobre la Sega Genesis, grabamos el segundo capítulo, que ya está terminada la edición, sobre la Playstation 1 y cuando estábamos jugando con Papo le pedí jugar al Harry Potter y la Piedra Filosofal, el juego que me marcó muchísimo, como fan de Harry, en Playstation 1, no aguanté las ganas, desde ese día que estoy obsesionado con ese juego, entonces, ahora que conseguí ese origen, ya grabé el Harry Potter y la Piedra Filosofal para jugarlo en mi Playstation. ¿Por qué no te buscaste la versión de PC? Sí, la tengo la versión de PC, la descargué, pero no, pero se ve muy bien, ese es el problema de PC, comparada con la de Playstation, pero yo quiero que se vea como la de Playstation, así toda cartonada, la cara de Hagrid, que parecía un pedazo de cartón, yo necesito eso, necesito jugarlo de esa manera, así que ya lo descargué, lo grabé al CD, así que nada, mañana capaz que le metan un par de, sí Virgen, todavía se vende eso, no, no se vende, me lo consiguió una compañera, yo consigo, pero tengo Galería Jardín cerca, yo busqué por todos lados y no he conseguido ni loco, es decir que mi compañera tenía guardado en la casa hacía años, estaban sellados, después los voy a mostrar, estaban sellados y todo, así que nada, mirá, mirá tú lo que tengo, mirá, no, me estás jodiendo y yo buscando por todos lados, te hubiese mangueado un par, tengo grabado de Play 2, de Play 1, tengo de todo, sí, sí, se aprovecha cuando se consigue, se aprovecha y se grababa, probando algo, un juego que años que pueda ya vivir, ah, sí, no, seguro, eso seguro, gente, nos reencontramos en la próxima, en la próxima charla antiestrés, dice, ¿cómo hiciste para conseguir eso? recuerden, el jueves que viene, bueno, vamos a estar compartiendo la charla antiestrés y la próxima semana nuevamente charlando con algún desarrollador nacional, chicos, Mercedes, Jorge, gracias por el aguante, gracias por regalarnos un tiempo, muchas, muchas, muchas gracias, papo querido, gracias por el aguante de siempre, gracias David, y gracias Chico, la verdad, un gusto haber hablado con ustedes, y muchos, muchos éxitos, desde el primer juego, descansa, ahí está Fe, saludando, Fe querido, gracias por todo, también a los amigos, llegó al final, ¿viste? llegó al final, tenía puesta la alarma, tenía puesta la alarma, gracias a los amigos de otro canal de Juegui, a Martín de Te lo Cuento Jugando, nos reencontramos en la próxima emisión, que tengan un excelente fin de semana largo, que descansen. Gracias, chico. Chau, 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 chau. Chau, 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 Gracias. 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 Gracias.